Y la pata tuvo cuatro patitos muy hermosos, pero a romper el cascarón del último, vaya patito tan fegucho. Cuando mamá pata nadaba con sus hijos, todos los animales de la granja los miraban. Diga. Perdón me que le moleste estas horas, pero tenemos un problema. Te he dicho mil veces que no me llames a este número. Es que alguien ha entrado en el almacén. Cago en Dios. ¿Los colombianos? ¿Qué eran colombianos? No, me han dicho que eran un gordo y un sundormal. Dos desconocidos. No parecen profesionales. Esto no me gusta. No me gusta nada. Desmanteladlo todo. Montaremos otro laboratorio después de la entrega. Así será. ¿Qué pasa? Papá, ¿y el cuento? ¿El cuento? Pues se lo llevaron a un restaurante al patito y lo hicieron a la naranja. ¡Jo, papá! Así no termina el cuento. El cuento termina como a papá le sale de los cojones. A dormir. A dormir.